Hola amigos sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 50 y esta vez caos nos enfrentamos a Inda y bueno como es de costumbre ya Aegon del amor amigos Aegon the Goat hace presencia una vez más en la guerra de alianza y bueno tenemos el mismo equipo que hemos llevado en toda la temporada en esta ocasión camino 5 como en la guerra pasada teníamos que conseguir combo con Aegon nos ponen a mister negativo que se beneficia del nodo global de ataque perdón de defensa y Aegon se beneficia del ataque entonces que es lo que tenemos que hacer aquí ok hacer parry puse pre lucha magneto blanco para que el aturdimiento dure una eternidad porque pues obvio saben que todas las personas desplegan con una estrella de flexibilidad en 5 puntos por lo tanto el aturdimiento dura poco pero con la pre lucha magneto blanco se puede conseguir la carga de claridad sin necesidad de que haya riesgo ok entonces aquí realmente en esta pelea no quería yo derribar al mister negativo no quería utilizar especiales porque porque si lo derribo voy a perder la protección y voy a conseguir una furia que va a incrementar mi daño entonces no quiero eso porque porque quiero maximizar el combo que vaya yo a conseguir con Aegon entonces a pesar de eso ya llevamos casi 50 golpes ya le bajamos casi la mitad de vida por más que quise potenciarme levemente solamente si fuera por mí aquí me potenciaría solamente bien pero bien leve lo que sea tal vez incluso sin potenciarme para que pueda yo conseguir más combo como tal entonces si lo único que estaba intentando hacer era de que no me pusiera controles invertidos este mister negativo tratar de que por algún motivo u otro no perdiera yo mi combo porque creo yo que esta era la pelea si esta era de hecho la pelea más importante que tenía en la guerra siempre siempre que utilizas a Aegon la más importante es conseguir tu combo y mantenerlo ok una vez consigues combo 150 que es lo más importante de Aegon prácticamente ya funciona para todo ok entonces si conseguimos el combo con mister negativo y ahora teníamos una pelea importante ok una pelea que tal vez no iba a ser tan fácil y de hecho me esperaba yo perder mi combo aunque he de decirles que íbamos muy bien hasta el final ok ustedes lo van a ver a continuación entonces iniciamos aquí derribando con especial 1 después de que tira su especial 2 o creo que tiro especial 2 yo creo que si voy con especial 2 si voy con especial 2 lo derribo consigue una furia entonces aquí nada más intentando que no me tire el especial 1 la verdad que este Nick Fury se portó de maravilla entonces ahora estoy intentando baitear ese especial 2 porque tiene su imbloqueable está a punto de conseguir la protección de nueva cuenta y digo pues no pasa nada vamos a derribarlo cada que pueda pero antes de eso tenemos que tirar nuestra reliquia para intentar conseguir la reliquia de nueva cuenta cuando está en la segunda vida entonces aquí tiro mi especial 2 después de esto a ver si aquí es que cargo el especial 2 va a pasar a la segunda vida y no llega el especial 2 entonces me arriesgo tirando mi golpe fuerte me resiste 2 de los 3 golpes fuertes de los golpes de mi golpe fuerte y bueno ahora si nada más interceptar todo iba bien amigos vean esto una pelea formidable estamos haciendo ya 80 de combo consigue su imbloqueable intenta interceptar y ahorita van a ver me hace destreza amigos no lo puedo creer me hizo destreza ahí en esa situación el Nick Fury yo dije que locura íbamos una pelea perfecta llevamos 80 de combo y pudo haber sido increíble mantener el combo pero pues no fue así igual les digo originalmente no me esperaba conseguir el combo con Nick Fury solamente tenía yo planeado bajarlo sin baja era mi meta como tal entonces funcionó que era lo importante entonces aquí en el siguiente nodo conseguir mi carga de claridad contra este Spiderman para que ya no me eluda tanto y pues bueno perdí algo de vida sobre todo al inicio porque como no tengo tanto combo con Aegon pues no purifica con tanta frecuencia ok entonces aquí tratando de golpearlo lo más que se pueda Spiderman Stark no tiene tanta vida por lo tanto no voy a conseguir tanto combo pero vean esas desventajas que me está dejando y esto se debe les digo a que no tengo tanto combo entonces por eso no purifico tanto con mis golpes críticos etc etc esta es una consecuencia del que no haya yo podido conseguir el combo contra Nick Fury pero les digo como ya les había mencionado no tenía pensado conseguirlo como tal entonces bajamos a este Spiderman Stark perdimos algo de vida pero conseguimos el combo y ahora la pelea más difícil que tenía en el mapa hablando en tema de habilidad ok ¿por qué? porque es un Wong si bien Wong no se beneficia del nodo global amigos es un luchador místico como ustedes saben con Aegon mientras más combo consigues más probabilidades de conseguir furias y pues bueno esto alimenta la dispersión mística de Wong entonces yo ya le había dicho a mi compañero el que asigna que si bien Aegon puede funcionar para esta pelea hay siempre un riesgo ¿sabes? entonces aquí intenté conseguir las furias se me olvidó que no iba a conseguir yo imparable entonces eso fue error mío y vean nada más o sea la dispersión hizo su tarea ahí consiguió dos barras y media y pues había tirado especial uno con el en la fase energética entonces ¿cuál es el problema cuando utilizas? bueno que el Wong utiliza especial uno en la fase energética pues bueno que cuando tú consigas mejoras él va bueno más bien cuando expiran mejoras en ti va a conseguir imparable pasivo entonces aquí es cuando ya se complicó la cosa y justamente lo que le había mencionado que podía pasar en esta pelea a mi compañero pues terminó pasando entonces aquí baiteando la especial 2 les digo no quería ni siquiera eludir porque no quería terminar cajeteándola y pues al final me jugó muy en contra entonces aquí consigue 84 cargas iba a conseguir su imparable obviamente porque la expiración de mi mejora entonces tiro mi especial 3 iba a tener ya lo que son 100 cargas de energéticas entonces aquí ya se veía muy mal para mí ¿por qué no lo ataque cuando estaba aturdido amigos? porque recuerden que en este nodo está el nodo de One Eye Open entonces cada vez que tú lo atacas mientras está aturdido pues te refleja el daño entonces aquí esperé a que terminara sus mejoras estaba intentando baitear especial uno y vean nada más o sea nunca tiro el especial uno amigos y justo cuando corro hacia él se echa para atrás y termina golpeándome y me termina activando la carga de energía cuando tiene más de 90 cargas si lo vuelves a atacar pues te explota la energía y eso me terminó matando amigos y que locura o sea todo jugó mal para mí en contra para esta pelea y pues ni modo les digo el riesgo ahí estaba lo mencioné que esa pelea no era tan fácil con Aegon sin embargo aún así lo iba a intentar ¿sabes? entonces aquí consigue su especial 3 debido a la dispersión mística con las 6 furias porque me había golpeado al inicio y ya tenía una barra de poder entonces si era obvio que él iba a cargar el especial 3 así que ya sé que ok esta puede ser una segunda muerte no lo voy a permitir entonces dije ¿sabes qué? vamos el Olimp tiro mi especial 2 aquí con la intención de que esa hemorragia pues haga algo de daño y así fue entonces terminó quitándole la última parte de vida que tenía ese Wong perdimos algo de vida nuevamente pero pues al menos salvamos 2 bonus de ataque en esta guerra entonces ahora sí teníamos que hacer más peleas con Aegon les digo la gran mayoría era con Aegon ya tenemos 120 de combo a pesar de esa baja pues bueno podemos recuperarnos tenemos 10 peleas en esta guerra también tal cual en todas las guerras hemos tenido el máximo de peleas posibles que se pueden y activé mi segunda prelucha de Magneto Blanco para Jessica Jones porque pues en este nodo es el nodo de derribar entonces el imparable perdón el aturdimiento es pasivo por lo tanto incluso aunque sea inmune a las desventajas pues el aturdimiento se va a seguir activando entonces aquí terminé perdiendo mi combo olvidé la parte del del imparable porque ya tenía sus cargas científicas creo que ya tenía 5 o 6 y después de esas cargas ya activa lo que es el imparable y la Jessica entonces yo así de que pude haber conservado un poco más de combo en esta pelea pero dije no pasa nada tengo una pelea pensada en la que voy a conseguir bastante pero bastante combo con Aegon entonces lo único que me preocupaba aquí era terminar mi pelea como tal ok entonces vi que ya tenía poca vida yo tenía bastante vida entonces dije sabes que no la voy a derribar vamos a tratar de conseguir un poquito de combo antes de que se termine esta pelea vamos a tratar de sacar algo de provecho de esto entonces por eso es que aquí ya nada más esperé pacientemente que se expirara ese imparable la aturdía cada que podía no la derribaba de no ser necesario y ahora si tiro mi reliquia y está a punto de morir y se muere con el último golpe de ella entonces bajamos a la Jessica un poco complicado al inicio pero por culpa mía como tal y ahora si la pelea que tenía yo pensado conseguir más combo ok nos pusieron a fotón en el nodo de One Eye Open igual que te refleja el daño cuando está aturdida pero pues es casi inútil poner a fotón en este nodo y les explico porque cuando te aturdes a fotón sabes que el la fotón activa lo que es la invisibilidad es intocable entonces no la puedes atacar mientras está aturdida entonces prácticamente ese nodo se anula entonces que era lo que yo tenía que hacer en este nodo igual había un nodo de protección por lo tanto todos los golpes que yo haga no le va a hacer tanto daño lo único que estaba yo haciendo y pues como sé pelearle bien a fotón es tirar mi especial cuando ella tenga más de 10 cargas de luz para que así cuando termine la animación de mi especial 1 o mi especial 2 pues prácticamente le active la forma pura de luz sin ningún riesgo a que me tire algún especial que sea imbloqueable entonces básicamente sabiendo eso controlando las cargas de luz de fotón voy a poder conseguir combo en esta pelea esta pelea es una pelea larga de hecho se me olvidó ponerle lo que es velocidad por 2 mínimo pero si es una pelea larga de hecho me tardé casi 3 minutos diría yo pero porque les digo estaba yo aplicando esa estrategia de conseguir combo lo máximo posible nada más atacarla cuando fuera necesario y vean 10 cargas tiro automáticamente mi especial 1 se activa la forma pura de luz y si nuevamente esperar la rotación consigue la protección de nuevo entonces no le voy a hacer tanto daño y vean o sea ya llevo casi 50 y bueno casi 60 golpes en mi combo y apenas la fotón está en 60% o sea si yo hubiese querido en esta pelea habría incluso podido farmear casi hasta 300 de combo en total ok pude haber hecho esta pelea como en que les digo yo 150 golpes más o menos iba a conservar 100 más o menos iba a quedar casi con 300 de combo pero tenía más peleas entonces dije sabes que no vamos a derribarla quitarle la protección tratar de agilizar un poco más la pelea y pues bueno aquí va y teo de nueva cuenta su especial 1 les digo siempre cuando vayas a tirar tu especial 1 la derribas activa su forma pura de luz si está arriba de 10 cargas y pues bueno ahora esperarnos de nueva cuenta aquí vi una apertura por lo tanto hice combo de 4 porque pues no quería cargar el especial ya conseguí mi reliquia entonces cuando fuera a expirar la forma pura de luz pues ya íbamos a tener la posibilidad de activar de golpearla y quitarle un poco más de daño entonces 98 golpes aquí es cuando digo es el momento justo para cagarla y no conservar el combo entonces aquí lo incremento a 105 les digo maximicé lo más que se pudo y conseguimos 107 de combo les digo pude haber conseguido más si pude haberlo hecho pero decidí no hacerlo entonces aquí ya mi compañero el buen Eric estaba esperando porque me tenía que poner la prelucha de apocalipsis el jinete porque nos tocaba bajarnos de nueva cuenta a Bullseye solo que en esta ocasión en el nodo de Hazard este nodo de Hazard tiene nodo de incineración y veneno entonces no somos inmunes a incineración pero si somos inmunes a veneno entonces aún así lo atajé al principio cuando estaba en modo incineración porque la verdad no me preocupaba tanto primera especial 1 que tiramos 43 mil de daño crítico somos inmunes a hemorragia por lo tanto su especial 1 no nos va a hacer daño como tal entonces lo único que tenemos que estar preocupados aquí es que no nos golpee ese famoso especial 1 del Bullseye echándonos para atrás no vamos a recibir nada de daño y pues tratar de combinar mi especial 1 cuando este antes justo antes de conseguir su primera barra de poder entonces lo consiguió y vieron doble crítico de mi especial le quitamos casi toda la vida logro eludir la primera bala de Bullseye la última y listo fue súper sencillo en ese nodo es mucho más fácil en ese que en el nodo de fuerza bruta y pues bueno ahora sí nos tocaba bajarnos a Omega Sentinel en el siguiente nodo nodo de Falter Omega Sentinel se beneficia del nodo global amigos tiro instantáneamente mi especial 1 ya sabía yo que iba a conseguir si o si mis cargas de claridad por el combo que yo ya tenía era súper sencillo entonces lo único que tenía que estar pendiente en esta pelea amigos es tratar de rotar la combinación de mis combos ok tratar de no hacer los mismos golpes de hecho ustedes luego si quieren pueden analizar la pelea un poco de que en algunos combos hago golpe débil luego golpe medio nunca jamás repito mis golpes para que de esa manera Omega Sentinel no consiga armaduras porque recuerden que Omega Sentinel te puede hacer bloqueo aunque va a fallar su bloqueo automático no me va a hacer parry si me va a dejar la desventaja de incineración aunque para este punto con Aegon ya purifico incluso esa desventaja pero les digo quería pelear de la forma más segura posible sobre todo porque ya había yo muerto una vez contra el Wong y bueno ahora siguiente pelea misterio en el nodo de fuerza bruta en esta ocasión no nos tocó de jefe y he de decir que este misterio si fue un poco tricky ok vean y sobre todo porque tenía yo pensado golpearlo en defensa hasta conseguir mis cargas de claridad pero dije no el nodo de fuerza bruta me va a terminar jodiendo entonces aquí ya tengo nueve cargas de claridad arriesgo la décima carga me lude pero consigo la carga de claridad porque incluso si te luden Aegon consigue lo que es su sentido certero entonces eso cuenta como una mejora por lo tanto consigo mi carga de claridad y una vez consigues la claridad pues ya no te hacen bloque automático ya no eluden entonces si bien no voy a conseguir poder en esta partida lo único que tengo que hacer es que o misterio me tire especial 2 o simplemente no dejarlo tirar ningún especial como en esta ocasión ya ven que abuso de la habilidad de misterio que tiende a utilizar más golpes fuertes y te quedas cerca de él tiro mi reliquia al final y ya era cuestión de liquidar a ese misterio conseguimos un poco más de combo me cambio maestrías a maestrías suicidas y ahora si nos toca bajarnos a ese spot ya tenemos prácticamente 300 de combo unos cuantos golpes más y ya iba yo a conseguir lo que son las furias entonces lo golpeo para conseguir un poco de cargas de claridad poder purificar mis desventajas de veneno y hemorragia por las maestrías suicidas y listo ya tengo lo que es mi mejora de claridad por lo tanto ya voy a poder ignorar el bloque automático y el eludir del spot entonces lo único que me tiene que preocupar es el intocable ok recuerden Eigo no tiene ninguna habilidad para contrarrestar el intocable entonces lo que voy a hacer aquí es golpearlo después de la animación del especial 1 activo su intocable espero pacientemente a que termine el intocable y una vez termina ahora si combo de 6 tiro mi especial 2 y vean o sea ni siquiera tengo furias activas y vean ese daño de esa hemorragia imagínense wow con las 6 furias sería 15 mil por ti como 30 mil de daño por hemorragia seguido entonces al final cuestión de menos de un minuto bajamos ese spot rango 3 creo o rango 2 no me fijé muy bien y pues bueno amigos aleluya uff uff ya llovió nos llevamos la primera victoria en esta guerra vaya que estuvo cerrado amigos nos faltaban 2 nodos y a ellos creo que como 10 o 15 y la guerra estaba muy cerrada íbamos ganando 9 a 8 ya después ellos terminaron muriendo unas cuantas bajas más en los últimos nodos y pues ya con eso aseguramos la primera victoria amigos vaya que fue fue cerrada cometimos bastantes errores y pues bueno tratar de seguir adelante en este nodo amigos les digo la temporada de este nodo no es tan complicado pero pues a veces pasan errores todos cometemos errores así como yo en esta guerra a pesar de que me lleve 10 peleas en esta guerra también ya llevo 30 peleas en lo que va de la temporada y apenas es la primera semana es una locura hay gente que luego en toda la temporada hace esa cantidad de peleas entonces sí al menos pues estamos estamos haciendo buen trabajo a pesar de que pues bueno no pudimos sacar ese solo contra el Wong el Wong les digo en ese nodo es complicado sí nos llevamos la primera victoria de la temporada esperemos y podamos mejorar y pues bueno amigos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido los estaré viendo en el siguiente video cuídense mucho bye bye